Y lo va a reemplazar justamente China y otros horizontes, porque ella misma está en contradicción. Pero mira qué notable, Trump ya dio la advertencia a Wall Street que va a volver a desregularizar el capital financiero. Si algo habían hecho los demócratas con Obama, era ponerle ciertas reglas al capital financiero que produjo un hecatombe en el 2008 porque el capital financiero no cumplió ninguna norma ética ni capitalista y entonces se enriqueció de una manera feroz. Ayer Héctor Díaz Polanco dio una conferencia sobre la globalización espléndida y demuestra que hace 20 años decíamos el 20% de la humanidad tiene los bienes del 80% de la humanidad. 20 años. Hace 10 años llegamos a la conclusión de que era el 1% de la humanidad tiene los bienes del 99%. Y ahora ya no es el 1%, ahora se dice 8 grandes capitalistas, que significa el 0.0001, son 8 personas, tienen más capital que 3.200 millones de personas, casi la mitad de la humanidad. Una concentración del capital, feroz, como lo había visto Marx. Claro, el capitalismo está llegando a un punto de reventar, porque el día que haya uno que tendrá más que toda la humanidad, pues a ese uno vamos a tener que decir, lo metemos preso y recuperamos todas las riquezas que ha acumulado el sinvergüenza. Voy a decir, Marx decía, a medida que avanza la concentración, más se ve la situación y estamos más cerca de empezar algo nuevo, nos estamos aproximando. Entonces, todas las doctrinas han ido mostrando de que la modernidad, claro, algunos dirán, no, no, la modernidad no, sino el capitalismo. Lo que pasa, que cada vez veo más claro, el capitalismo no es más que el sistema económico de la modernidad, como el liberalismo es el sistema político de la modernidad. Y estos son aspectos de la modernidad y no subsistemas independientes, que por un lado está la modernidad, y por otro subsistemas que aún coparon a la modernidad. Imposible, la modernidad es un fenómeno homogéneo. Bien, la visión fundamentalista rechaza en bloque la modernidad. Digo, no, no, no se trata de eso. La edad moderna no rechazó en bloque la época feudal, y sobre todo no rechazó en bloque los adelantos de la cultura árabe y china, sino que los absorbió. O es decir, los procesos históricos no son empezar a cero, sino, como ya lo hemos visto, es un proceso dialéctico que toma lo anterior, pero con una interpelación que surge desde la nueva cultura, desde la nada de la antigua, surge una nueva edad del mundo. Quiere decir que no es absolutamente diversa, pero no es absolutamente homogénea. Y ahí vuelve a valer el tema de la analogía. Pero bueno, unos son los fundamentalistas, se oponen en completo a la modernidad y no les interesa aprender de ella nada. Y otros aceptan una modernización que aplicaría los elementos esenciales de la modernidad, teniendo en cuenta las diferencias culturales, religiosas, políticas, económicas de las otras culturas. Ambos opuestos y proyectos seguirían negando o afirmando a la modernidad, pero de una manera que no me parece adecuada. Se trata de superar ese umbral para situar la cuestión más allá del horizonte de la modernidad, pero subsumiendo aspectos valiosos de la modernidad que no pueden ser despreciados, pero insertados en una estructura distinta que le cambia su naturaleza. Voy a decir, la modernidad, me alejo ahora de los micrófonos, tiene un fundamento ontológico que vamos a cada vez clarificar, y desarrollos internos, muchos muy positivos y otros negativos. Pero surgiendo desde otro horizonte ontológico de otra cultura, yo puedo subsumir elementos positivos de la modernidad y la resolución no va a ser una nueva modernidad, sino una nueva edad del mundo, donde cada cultura va a funcionar de otra manera. Y van a ver lo que me dice un quechua acerca de esto, que en este punto no es fundamentalista, pero después a un nivel más político sí es un poquito fundamentalista, y ya van a ver el tema como lo voy a plantear. De tal manera que la posición de Taja es la esencia de la modernidad se puede aplicar a distintas modernidades. Mi posición, y la de muchos otros, es la única modernidad termina y empieza una nueva edad del mundo donde hay que subsumir de la modernidad los mejores elementos recuperables, pero desde otra implantación ontológica. Y para explicar la otra visión ontológica, justamente este autor que les nombro, Atahualpa Oviedo Freire del Ecuador, toma el ejemplo de la naturaleza. Y al leer su texto, yo entonces digo, tenemos que continuamente, cada mañana, tener un oído de discípulos, pero no los discípulos, los maestros. Y entonces yo digo, siempre voy descubriendo aspectos eurocéntricos en mi formación, no solo, aspectos modernos en mi formación, la mía. Y entonces, a partir de la crítica que hace un pensador quechua, yo me digo, hacha, lo que yo digo de la naturaleza en mi librito Filosofía de la Liberación de 1975, es moderno. Estoy en contra. Ahora. ¿Gracias a quién? A Atahualpa Oviedo, que me hace una crítica fuerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza, pensada como objeto, y así lo expongo yo en mi libro, hay un sujeto, pero también hay un ente objetivo, la naturaleza, que es un medio por el que el ser humano, transformando la naturaleza, construye las culturas. Pero la naturaleza es como algo indiferente y a la mano ante el sujeto. Dice, esa manera de ver sujeto, naturaleza, objeto, es moderna. Entonces uno dice, ¿y qué otra podría ver? Y entonces describe la manera como un indígena ve la naturaleza. Y entonces yo me digo, ah, tiene razón, y me corrijo. Y ese no es un puntito secundario. Uno diría, bueno, es una nueva concepción de la naturaleza, pero mire la tecnología moderna. Yo subo un avión y ando por el aire, y cuando miro por la ventana, digo, ah, hace dos siglos, si alguien viera lo que yo veo, diría, ¿quién lo lleva? Ángeles. Era una cosa tremenda la tecnología. Y uno casi la diviniza. Pero decimos, es fruto de la transformación creativa del ser humano sobre la cosa naturaleza secularizada, tomada como un mero objeto a la mano, que compro, vendo y exploto la naturaleza. Lo que pasa es que esa naturaleza, llega un momento hoy que me dice, me has maltratado. Y lo siento, pero tengo mis reglas. Si sigues así, desaparecerás. Y te estás suicidando. Porque yo te voy a eliminar. Porque has contravenido mis reglas. Y entonces, ¿qué pasa? La naturaleza no es un objeto, sino que yo estoy en la naturaleza adentro. Es algo que me rodea. Y yo soy naturaleza, o la naturaleza es viviente en aquello que tiene de viviente. Y como soy fruto de la vida de esa naturaleza, y eso es sagrado, porque es lo último que se puede tomar como fundamento de todos los valores, nada menos que está a nivel ontológico, dentro del cual ahora el avión lo meto dentro de la naturaleza y cambia de sentido. Pareciera que no es nada, pero es la transformación sustancial de toda una cultura. Y es un indígena que no tiene ningún avión, ni ninguna computación, y que usa su pala tradicional para trabajar una agricultura del pasado, con respecto a la tecnología del presente, nos parece un aporte nimio secundario. Y no, es una concepción distinta de la existencia. Y por lo tanto, es más importante que el avión, porque me permite ver las cosas de otra manera. Si yo tomo la vida como criterio ético, político, económico, que lo he hecho en mi ética, pero empiezo a verla realmente funcionar, me cambia la visión de todo, del sentido. Y entonces, podré asumir de la tecnología moderna, por ejemplo, aquello que sirva para corto y largo plazo los próximos 10.000 años conservar la vida en la tierra y la especie humana podrá seguir viviendo. Porque según vamos, no duramos ni un siglo la modernidad con la lógica de nuestro tratamiento de naturaleza, porque vamos a cambiar de tal manera las condiciones de la producción y reproducción de la vida que nos estamos suicidando. Y eso ya es evidente para todos los científicos, pero aún para los grandes filósofos como Walter Benjamin, que decía, lo que hay que hacer es meter un freno. ¿Cómo? ¿Meter un freno y dejar de crear? Sí. Meter un freno para ver lo que hemos creado y cambiar un sentido a las creaciones que tenemos. Y luego, echar de nuevo a andar, pero con mucho cuidado, el tren y en otra dirección. Y esa otra dirección es lo que me va a salvar y la modernidad no tiene capacidad interna para poder criticarse, porque le viene más bien como interpelación de otras culturas. En fin, ese es el tema. Fundamentalismo, nada de la modernidad. o asumir de esa modernidad. Si tomamos como hipótesis lo que propone Paul Ricoeur, yo siempre digo, mi profesor de la Sorbona en el año 61, en su libro Histoire Verité, Historia y Verdad, tiene un artículo sobre civilización universal y cultura nacional. La tomé en mis primeros años como la luz que me iluminó el entrar a la cultura latinoamericana. Pero después me di cuenta que era un tanto errada la posición de Ricoeur, porque no hay civilización universal. Porque, decía Toynbee, el poner un hospital en el Cairo, Egipto, es un hospital moderno, es civilización. Cualquiera puede poner en cualquier lado un hospital. Y pareciera que un hospital es un instrumento y yo puedo seguir siendo árabe y tener un hospital inglés. Pero dice no, porque el hospital hace que de pronto la enfermera ya tenga que contravenir de alguna manera las costumbres árabes femeninas, porque es muy activa en su acción y cambia el concepto de la enfermedad y cambia las relaciones sociales y un hospital no es un instrumento, es un instrumento cultural que empieza a hacer cambiar el sentido de toda la vida. Entonces, no habría instrumentos que no tengan que ver con una fundamentación ético-ontológica. Los instrumentos también están fundados en lo que Ricoeur llamaba le no halló ético-mítico. Qué interesante, ¿no? El núcleo ético-mítico. Y al decir mítico, recuperaba la razón mítica, sagrada, y entonces Ricoeur estaba más allá de la secularización, en una etapa post-secularista, ya en el año 61, y me encantaba y seguía su paso. Era recuperar la racionalidad del mito que hacía que la civilización que podía ser tomada por cada cultura, sin embargo, al ser adoptado por una cultura, se particularizaba, pero en su sentido. Tenía una visión optimista de la civilización e independiente de la cultura. Yo digo, no, los instrumentos de la civilización están entreverados también con la concepción ontológica, ética y antropológica. Quiere decir entonces que no son indiferentes, no se puede así nomás tomar un instrumento de otra cultura sin pensar qué es lo que va a producir defecto, porque me puede cambiar todo. Por eso es que Gandhi, queriendo atacar a Inglaterra en la independencia de la India, no quería solamente una independencia política, quería una independencia también del sentido de la técnica. Y entonces se puso a promover el volver a los métodos tradicionales de los telares de madera de la India que habían producido la gran industria de la seda y rechazando la revolución industrial. Me suena un poco a fundamentalismo. No es posible eso. No es posible volver al pasado. El asunto es cómo yo puedo tomar la tecnología textil actual que aprieto un botón y salen metros y metros de género pero vivido con otro fundamento ontológica que me va a hacer también cambiar elementos técnicos a largo plazo. Me sirve de alguna manera pero todavía no hacer del todo depurada la concepción de debemos recuperar los elementos positivos de la tecnología moderna pero no en el sentido universalista e independiente de la cultura como lo había pensado Paul Ricoeur. La esencia de las culturas árabe islámica latinoamericana China India Bantú africana y otras tienen como fundamento del mundo una cierta interpretación práctica y global de la realidad natural y humana eso que Ricoeur si bien llamaba el núcleo ético mítico o si ustedes quieren ético ontológico y este es distinto al de la modernidad porque la modernidad es el núcleo ético mítico europeo que va a ser un desarrollo muy particular en relación a las colonias de las que extrae conocimiento lo asume entra a una etapa creativa y luego los rechaza y los denigra bueno yo soy medio esquizofrénico y los ruidos por ahí lo siento bueno la esencia de las culturas tienen entonces un núcleo ético mítico que las diferencia hasta ahora y no se han unificado todavía y justamente el diálogo intercultural profundo va a ser entrar al diálogo para aprender lo aprendible lo lo importante de otras culturas que no todas van a contribuir a nivel tecnológico científico pero van a contribuir a ese horizonte ontológico que nos va a salvar del modo como la modernidad ha desarrollado la tecnología que ahora se ha hecho suicida porque con el criterio del aumento de la tasa de ganancia desarrolla la tecnología pero no con el criterio del crecimiento cualitativo de la vida humana y al tener un criterio solamente del aumento de la tasa de ganancia está destruyendo la vida y se está terminando no solo la edad moderna sino la especie humana como tal y la cuestión es a corto plazo estamos urgidos los glaciales se están derritiendo voy a decir que ya empezó la decadencia absoluta del Homo Sapiens si no nos paramos rápido 10 15 20 años va a ser irreversible el proceso y vamos a necesitar en el caso que tuviéramos miles de años para llegar a la situación de 1970 porque las cosas van mal y el sistema no tiene como frenar porque exige un aumento de la producción para el aumento de la ganancia y no hay nadie que pueda oponerse a ello porque como tienen también los medios de comunicación y también pueden comprar grandes científicos que digan no el problema ecológico es un problema secundario como dice señor Trump es secundario o les paga las transnacionales a pseudocientíficos o científicos inmorales que por una buen pago dicen lo contrario de lo que piensan porque nadie puede pensar hoy que como vamos la humanidad va bien pero si te pagan a ti 100 mil dólares para hacer unos artículos es un problema ético y ellos tienen la fuerza de hacerlo ese ser no hayó que frecuentemente criticamos por no ser ético según nuestro punto de vista de la cultura del sur y nadie mejor que Hayek el fundador del neoliberalismo en Viena en la Viena de Einstein de Hitler de Freud del círculo de Viena mire cuántas cosas tiene Viena también tiene a Hayek amigo de Popper también Viena de la New School of Economics en London y Hayek es economista pero la mitad de sus obras son sobre ética filosófica y lo que desarrolla ahí es una moral pero la moral del capitalismo neoliberal o es decir que ha fundado una filosofía donde muestra o esta alternativa o no hay otra y fue aquello de no hay alternativa sino una o el fin de la historia de Fukuyama ha terminado la historia no porque haya terminado en el sentido de que no hay más historia sino que la historia tiene un solo sentido el de la modernidad capitalista y entonces eso todo surge en Viena un mundo decadente del imperio austro-húngaro del cual nosotros fuimos colonia sobre todo del siglo 16 hasta el 18 y cayó después en manos de los borbones que pasamos de una visión de la primera modernidad austríaca a la segunda modernidad francesa colonialmente hablando el barroco es austríaco es vienés y entonces esto tiene mucha importancia ese seno a yo el que frecuentemente criticamos por no ser ético cuidado aunque tiene apologistas morales le llamo yo como Hayek pero debe considerarse que sin embargo esa moral moderna propia desde los fines del siglo 15 pasando por Ginés de Sepúlveda o comenzando por Ginés de Sepúlveda el moralista español del siglo 16 por Hobbes en el siglo 17 y también John Locke y Hume llega al Kant en el siglo 18 y al Nietzsche del siglo 19 y 20 con Hayek que son los formuladores de una moral moderna que justifican la colonialidad el capitalismo el liberalismo el machismo patriarcal el racismo y una cantidad de otros aspectos y eso es lo que hoy nos carcome de esta manera en este caso de la modernidad europea al decir modernidad europea es casi una tautología porque la única modernidad fue europea pero los que hablan de la modernidad europea en un sentido donde europea es un calificativo de una sustantiva modernidad piensan que puede haber una modernidad islámica una modernidad china una modernidad latinoamericana que no es mi caso de esta manera en el caso de la modernidad para mi única europea debemos rebatir la manera de definir nuestro futuro que es lo que viene después de la crisis de la única y mundial modernidad mundial porque hay un centro y una periferia mundial porque hay una modernidad y una colonialidad constitutiva de la modernidad mundial porque ser colonial ya es ser moderno pero es la otra cara negada pero necesaria de la modernidad entonces modernizarse en cierta manera es imposible porque si me modernizo dejo de ser lo que soy y adopto la modernidad europea y la primer proceso de modernidad en nuestro continente fue la conquista de américa que hizo destruyó las culturas distintas a la modernidad que nacía e injertó en nuestros líderes y aún en el pueblo la idea que o imitamos Europa o estamos atrasados y entonces somos el esclavo que trabaja para el libre que quiere ser libre y para ser libre trabaja más y al trabajar más es más esclavo y es menos libre y entonces no hay salida de manera que en este caso la modernidad europea debemos debatir el futuro será meramente volver a la esencia de la modernidad o aplicarla en bloque en el futuro a partir de las experiencias de las culturas postcoloniales o será más bien un dejar de lado el núcleo ético ontológico de la modernidad su esencia cultural y en cambio elegir con criterios no modernos no capitalistas no liberales no machistas no racistas etc. cuál es el crecimiento cualitativo y no el mero desarrollo cuantitativo necesario para subsumir la tecnología la ciencia la economía la política la estética que desarrolló la modernidad de acuerdo al núcleo ético ontológico de cada cultura del sur se trataría de la actitud de Mahatma Gandhi no sería algo distinto de lo que intentó Mahatma Gandhi porque no es volver hacia atrás sino avanzar al futuro pero con mayor dificultad porque entonces ni podemos volver a las técnicas tradicionales pero tampoco podemos adoptar en bloque esta técnica basada en el criterio del aumento de la tasa de ganancia que me hace poder destruir materia y energía no renovable de la tierra cambiando las condiciones de posibilidad de la existencia de la vida la nueva civilización se tendrá que basar en un solo tipo de energía la energía solar y lo que la energía solar produce por ejemplo la energía solar produce evaporación del agua en los ríos y podemos hacer grandes diques hidroeléctricos hay mucha diferencia entre un dique hidroeléctrico a producir electricidad quemando petróleo mucha diferencia porque esto de evaporación y los ríos que vuelven a caer eso si puede durar cientos de millones de años mientras que el petróleo se va a acabar rápido y después tendremos que empezar a repensar el origen de la energía y de la materia porque usamos el hierro el aluminio el litio todo y de útil se transforma en inútil porque al usarlo se vuelve a la naturaleza pero irrecuperable y entonces lo que se llama la entropía no es más que pasar de útil a inútil un bien no renovable es útil pero una vez que lo uso se transforma en inútil y eso es la entropía el ejemplo yo uso un anillo de oro pero el anillo de oro se va gastando y el ese oro es irrecuperable porque se disemina en la tierra y ya nadie lo puede volver a recoger es un proceso entrópico quiere decir que también todas las sustancias el hierro el magnesio el nitrato vamos consumiéndolo y tendríamos que saber cuáles debemos usar para que la vida sea posible a largo plazo no al corto y esos son otros criterios civilizatorios y otros criterios culturales no se trata de un mero volver al pasado sino de elegir escoger y asumir con autonomía y responsabilidad aquello que no puede ser útil para tener criterios a partir de la vida y a largo plazo y entonces tenemos que tener una nueva concepción de la naturaleza por ejemplo y ahí si no es un hecho la naturaleza objetivo explotable que pueda comprar y vender el indígena va a decir soy parte de la naturaleza la naturaleza es mi madre suena a metáfora pero es más que metáfora soy realmente fruto de la tierra porque simple surgió la vida hace 3.500 millones de años evolucionó llegó a los animales llegó a estos que tienen sistemas nerviosos cada vez más desarrollados hasta acumular su centralidad en el cerebro el cerebro se desarrolló y de pronto tuvo conciencia y autoconciencia y es el Homo Sapiens quien creó ese ser como diría Bersón la evolución creadora le llama Bersón y tiene un libro sobre materia y memoria tremendo como la materia el nitrato el hierro el magnesio puede llegar a un nivel molecular y celular y tener memoria es algo tremendo ni sabemos como acontece no sabemos cual es físicamente el funcionamiento de las neuronas como memoria todo todavía un misterio y cuando surge eso podemos tener autoconciencia y tener memoria de nuestra existencia y tener proyectos y quien produjo eso la madre tierra tienen razón los indígenas los grandes científicos que ven la naturaleza como objeto de ciencia están en un mundo fantasioso que se han creado y creen que el ser humano es tan central y sin embargo el ser humano es muy central pero como gloria de la vida y no de la producción humana somos importantes pero no por nosotros sino porque la tierra diría es ahí mi mejor creación ustedes y nosotros le diríamos entonces a la tierra madre gracias por habernos dado la vida te veneramos como lo sagrado como lo sagrado lo santo y lo sagrado es lo que no tiene detrás es lo absoluto y el mundo moderno ha desacralizado lo sagrado y dice pues entonces Max Weber hemos perdido el sentido del símbolo hemos perdido el sentido del mito hemos secularizado el mundo tenemos que volver a la possecularidad volver a sacralizar el mundo así se avanzaría en los siglos próximos a una situación no de una cultura mundial donde una negaría el hecho de las otras e impondría su singularidad como universalidad que fue la pretensión de la modernidad y que no tiene otra salida porque si hacemos modernidades particulares de toda manera la modernidad es la que se hace universal y su manera de ver la vida se impone a todos los seres humanos y por último su lengua más importante sería el nuevo lengua de la humanidad que de paso estamos viendo como el inglés se transforma en la coine contemporánea coine significaba en griego la lengua común el griego se hizo en el mundo helenístico la lengua que permitía a un griego hablar su lengua pero un egipcio hablaba el copto y hablaba un griego pues coine como hablamos nosotros el inglés o se habla en la India en muchos lados que no es el inglés de Oxford sino un inglés bien simplificado porque así nos entendemos con pocas palabras es una lengua bastante cuidado su base es muy primitiva no tiene declinaciones casi no tiene complicaciones en sus verbos es una lengua muy simple pero luego su complejidad viene en las composiciones y hablar un inglés a los Shakespeare es casi imposible para un extranjero porque entonces ya no son palabras ni reglas lógicas el alemán es muchísimo más complicado porque tiene declinaciones forma de verbos y todo pero es más estructurado lógicamente no como el inglés digo esto porque no voy a hacer que estemos en la antesala de una lengua en que hablará la mayoría de la humanidad como lengua extranjera o no pregunta pero de todas maneras no no se trata de una cultura universal se trata de un pluriverso con semejanza y ahí viene el concepto de analogía que hemos trabajado y es muy interesante porque una filósofa musulmana de Marruecos que ya he comentado Siri en un trabajo magnífico sobre el feminismo árabe donde pasa parte de un largo primer parte sobre la descolonización y luego cómo se aplica el concepto de descolonización epistemológica al feminismo lo más bueno que he leído en ese en ese tema y luego cómo ese feminismo redefinido desde la descolonialidad se aplica al feminismo árabe magnífico pero en la última página dice yo propongo por un universalismo heterogéneo y no como dice fulano de tal Enrique Dussel me nombra de una pluriversidad entonces miren la terminología universalismo heterogéneo también hay un universalismo abstracto y concreto pero aún el universalismo concreto puede ser homogéneo o heterogéneo y dice no como la pluriversilía de Dussel entonces yo digo ah ya está pensando la pluriversalidad mundial futura como algo equivoco pluriverso significaría muchas muchas posiciones pluriverso donde cada uno es equivoco del otro y en cambio ella habla de una universalidad heterogénea está apuntando el tema de la analogía porque universilidad heterogénea no tiene sentido porque si es uni universidad ya no es heterogénea es uni única es unibuca y justamente la palabra de la pluriversidad es porque son muchas compresiones de los temas árabe latinoamericana indostánica china y etc que tienen mucho en común pero son distintas eso no es universal eso es semejante mundial en la analogía como expliqué en el otro semestre es interesante porque significa que en el diálogo sur-sur una feminista árabe y yo ya podemos empezar a hablar de categorías que nosotros estamos manejando y los alemanes y norteamericanos ni saben de lo que estamos hablando ya no saben ni les interesa porque es otro tema y en cambio nosotros sí quiere decir que en la cultura futura habrá algo de semejante no de unívoco pero habrá distinción analógica que va a ser la distinta manera de concebir la vida cotidiana ahí habrá diferencias pero no diferencias porque ya expliqué en el curso de la analogía que dada la identidad la diferencia es interna la identidad entonces no se puede hablar como Hege identidad y diferencia sino que hay que hablar de semejanza y distinción y ahí entonces ya hasta el nivel lógico empezamos a hacer una lógica distinta para entender y ahora y ahora sí estamos creando filosofía nueva universal no mundial porque tiene que ser analógica porque el europeo que me escuche va a entender algo distinto pero por lo menos semejante pero no idéntico y entonces es posible el diálogo porque el diálogo parte de la totalidad y una exterioridad alterativa si yo estoy solo es la identidad pero si hay otro entonces ya empieza a haber dos mundos y si los dos mundos son equívocos no se entienden para nada es incomunicable pero si empezamos a dialogar entonces el otro empieza a avanzar y yo empiezo a avanzar y de pronto empezamos a tener mi visión de las cosas su visión de las cosas y un mundo común en que estamos poniéndonos de acuerdo eso es lo que Jaspers Jaspers en verdad y método llama fusión de horizontes el horizonte de mi mundo estaba acá y el del otro acá pero ahora yo hice un pasito para adelante y empecé a decirle al otro lo que yo pienso y el otro hace un pasito adelante y me explica a mí lo que él piensa y en este horizonte hay fusión y esa fusión puede ir creciendo y cada vez nos entendemos mejor pero nunca yo me incluiré al otro y el otro me incluirá a mí en la identidad nunca eso es interesante soluciona cantidad de cuestiones de la filosofía y ahí se da el diálogo sur-sur estoy fijando la lógica del diálogo y eso es el punto de partida porque cuando yo hablo con un árabe y me dice tenemos que crear un mundo común me dice la autora Siri Adibi Sibay es la universidad heterogénea y esto es una experiencia musulmana porque en el Corán se habla del Tahuid nunca lo he escuchado nombrar absolutamente ignorar el Tahuid perdón la H antes de la I y con una D y claro Ramón Grossover me dice si, si es el Tahuid y lo escribe la I con dos E porque en inglés Tahuid esta doctrina de Mahoma en el Corán dice que Dios se ha revelado no solo a los musulmanes sino a todos los pueblos y que cada uno ve un aspecto de la revelación de Dios yo no lo conocía y miren se dice que los árabes son tan terroristas y imponen su posición claro esos son el Estado Islámico que son terroristas porque los formó la CIA pero si yo digo si en vez de gastar millones de dólares en bombas hubieran gastado mucho menos dólares en institutos de investigación donde se les explicara a los árabes su propia tradición o es decir pagando a grandes investigadores árabes no van a ser los de la CIA los que le van a enseñar los árabes lo que es el mundo árabe ellos podrían haber explicado el sistema del Tahuid que justamente le da a cada cultura la posibilidad de ser una revelación auténtica de Dios entonces es exactamente la pluriversidad lo que yo propongo como analogía el Tahuid lo propone como revelación coránica y ahí podemos empezar a discutir me entusiasmé yo con el Tahuid y ya me salió sangre bien bien yo escribo con sangre pero no es una ventaja sino una enfermedad pero bueno así se avanzaría en los siglos próximos siglos a una situación no de una cultura mundial unívoca donde se negaría el derecho de las otras sino siendo respetuosa de la alteridad de las otras posiciones es decir la humanidad atravesaría un periodo de siglos en una pluriversidad cultural y no en una universalidad homogénea única e impuesta e iríamos entonces repensando la comprensión misma de la existencia desde la cual podremos ir asumiendo los grandes logros de la modernidad pero desde otro horizonte esa nueva edad de la humanidad donde las culturas se respetarán como iguales y donde la humanidad sobreviviría a la crisis ecológica inevitable causada por el capitalismo no la denominamos como la edad de múltiples modernidades culturales diversas sino una nueva edad mundial en la pluriversidad del tiempo largo de un diálogo sur-sur que permitirá originar una nueva civilización mundial ahora insospechada no imaginable en el presente y diversa y por ello negativamente deseo llamarle la transmodernidad y ahí termina la ponencia de Marruecos y empieza otra discusión justo desde el otro punto de vista pero me dan cinco minutos de recreo para ver si atajo esta derrame porque todavía tenemos buen tiempo para entrar al segundo tema permiso ay 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 esta vez está más abundante por primera vez que que Gracias. Un minuto que se coagula. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si continúo. Bueno, este tema que continúa al anterior pero cambia completamente el punto de partida. El diálogo intercultural sur-sur sería pensar en el futuro de una semejanza que lo colocaría de esta manera, como lo dice acá, pero del sur, para construir una cultura futura que ya no sería moderna y por eso le llamo transmoderna, sería una nueva del mundo. Y para imaginarla, ahora sí sirve la propuesta de pueblos que fueron anteriores a la modernidad, que fueron coetaños con la modernidad y que están pensando en el futuro de una manera distinta. No importa si son minoritarios o mayoritarios. Lo que interesa es que son muchos millones de personas y que nos pueden enseñar muchas cosas. Pero además, para mí, el hecho de un pensador o un filósofo, sea cual sea su nivel, puede ser todavía inicial y académicamente no muy construido, y otros sí ya, porque hasta hay doctores en filosofía y en ciencias sociales. Lo interesante es que viven otro mundo y por primera vez, debo decirlo ahora, se empezó a vislumbrar para mí la solución de un tema fundamental. Hablamos de filosofía latinoamericana, así como también se habla de filosofía africana, que son las nuevas, aunque muy antiguas por su práctica, porque ante la filosofía árabe nadie puede dudar que hubo gran filosofía, aún académica. Lo mismo el hindostán, con el Upanishad, Rick Veda, grandes, miles de grandes filósofos, con obras, y China. La China, el hindostán, el mundo árabe, tiene gran filosofía. El mundo africano y en América Latina, nos preguntamos hace años, ¿hay una filosofía en América Latina? Y hay colegas que todavía dicen, no, no hay, así que miren si estamos comenzando. Pero al mismo tiempo, yo por ejemplo, practico un tipo de filosofía latinoamericana. Y entonces viene un indígena quechua, que es filósofo, me dice, sí, pero Ducel sigue hablando de Heidegger y de Popper y de tal, y no cita mucho a los autores latinoamericanos autóctonos, y esto había una filosofía europea. Y entonces, justamente, Atahualpa, Oviedo Freire, acaba de escribir un trabajo en Internet. Ahora, enero, y por un artículo de Ramón Grossfogel, que explica lo que son los extractivistas epistémicos. Voy a explicar eso, porque además hay un artículo de Grossfogel. Pues lo critica a Ramón Grossfogel y a mí, con nombre y apellido, y va, duro, de ser un extractivista epistémico. Entonces, yo leo el artículo, y en la segunda parte, el extractivista epistémico de Enrique Ducel. Está bueno, porque ahora ya empezamos a discutir entre nosotros. Por ejemplo, si esto lo agarra un norteamericano o un alemán filósofo, va a decir, ¿qué significa eso, extractivista? Y epistémico. Ya lo dejamos fuera de partido. Estamos discutiendo entre nosotros. Ducel también lanzó algunas lisonjas a Chávez, Castro y Evo Morales. Un filósofo indígena que me dice, ¿y usted está lanzando oas a Chávez, a Castro y a Evo Morales? Y yo digo, sí, sí, por supuesto, y lo seguiré haciendo. ¡Ah, Chávez, me deja mal! Quiere decir que se sitúa a la izquierda de todos ellos. Mi estimado colega filósofo quechua se sitúa a la izquierda. Casi a la extrema izquierda. Y como por ahí yo lancé un juicio un tanto despectivo o risueño sobre esa extrema izquierda, de la cual Lenin decía enfermedad de la izquierda, Entonces, digo, hacha, hay que tomarlo con cuidado. Un indígena que me tache casi de derecha. De este último dijo que le andan criticando que está ocupado con el extractivismo y de que no se dedica a hacer la revolución. Y Dussel respondió burlonamente en una ida hace poco. Estuve en Venezuela. Y en Venezuela, pues, estuve apoyando al gobierno atacado por la derecha y por el imperio. Y en esta misma clase yo he dicho Maduro no es Hugo Chávez. Y hasta indiqué limitaciones de Maduro. Pero entonces él dijo y Dussel respondió burlonamente ¿Acaso ya está la teoría alternativa al capitalismo? Al parecer todavía no se ha enterado que el sumac-cazago, la sumac-camaña, el buen vivir, no sea una alternativa? ¿O son sólo modelos de desarrollo o medios para el socialismo y no un fin en sí mismo como igualmente concibe a la naturaleza? Y entonces ahí empieza toda una crítica. No es suficiente con criticar el euroestrismo de Marx como lo hizo Dussel y con el que estamos de acuerdo, sino que además hay que pensar desde las racionalidades construidas milenariamente desde fuera del eurocentrismo y no desde la mentalidad de alguien que se ve como desterrado de Europa en América, que sería yo. entonces dice en el fondo está hablando como un criollo, pero yo soy del pueblo originario y entonces desde esa posición me hace una crítica. Y entonces yo intento no entrar a una polémica, sino entrar a un diálogo. entonces cositas así yo le llamo críticas ideológicas, zancadillas pequeñas, las dejo de lado y voy al fondo del tema. Y me ha hecho entender algo muy importante para el tema de la modernidad. No solo hay distintas culturas que tienen que dialogar con la modernidad para absorber de ella lo absorbible, sino que en la periferia, en el mundo colonial, América Latina, el mundo Bantú, el mundo árabe, en el Islam, en el Indostán y en China y otras culturas del sudeste asiático, etcétera, no hay tampoco univosidad del diálogo. Hay distintos actores en el mundo postcolonial. Y entonces se me aclara un tema. Filosofía latinoamericana es unívoca, no, es análoga. Son distintos sujetos culturales que tienen algo de semejante y mucho de distinto. por lo tanto, para hablar con un árabe como latinoamericano, tenemos que acentuar también el diálogo interno entre nosotros de distintas comunidades filosóficas que representan distintos actores históricos. Y eso yo lo tenía ahí, pero no del todo claro. O es decir, a esa construcción futura y como Latinoamérica una de las posibles, ahora mismo tenemos que pensarla también analógicamente porque hay posibilidad de distintos diálogos uno, dos, tres, con la modernidad a partir de una semejanza de todos nosotros, sea indígena, criollo, mestizo o afro. Y al menos encuentro ya cuatro. Y no intentar tener una sola filosofía, sino cuatro. Y un diálogo entre nosotros. Eso es lo que ahora avanzo. ¿Cómo podemos empezar a tenernos respeto y saber que por hoy nadie puede hablar en nombre de los cuatro y quizás nunca puede hacerse o a través de muchos siglos? O es decir, tú no eres aymara, por supuesto, no soy aymara. Entonces, estás descartado. Eso sería fundamentalismo. ¿Y qué hacemos con los criollos? Ya van a ver ustedes, porque ahora de pronto descubrí que los únicos que no vinieron de afuera son los criollos, no, los mestizos. Porque hasta los indígenas vinieron todos del Asia, claro, que hace miles de años, pero tampoco nacieron aquí. En cambio, los pobres mestizos tuvieron de padre a Cortés y de madre a Malinche y Tomás Cortés se fue a morir a España sin saber con qué fines. Estaba no situándose en la pobre historia universal. Pero ese sí nació aquí y no vino de ningún lado. ¿Se entiende el tema? Se ha complicado. El diálogo con la modernidad se hace desde distintos actores del mundo postcolonial o del sur. El sur ahora tiene lo que diría Miñolo él le llama diferencia colonial y yo le diría distinción del sur. No diferencia porque cuando me habla de diferencia me habla de identidad y la diferencia no es lo mismo que la distinción. Vamos a ser más precisos. Entonces ahora hay muchas culturas en el plano mundial pero también hay muchas culturas en el plano particular de cada uno de esos grandes bloques. En la India también tenemos distintos actores y hay todavía pueblos que le llaman les tribes las tribus que son de color negro como los africanos y que están antes de la invasión de los indoeuropeos que en el año 2000 por allá antes de la era común invadieron la India y que son los brahmanes y son el upanishad y son la gran cultura india pues también en la india hay culturas anteriores a la gran filosofía indostánica y ellos están discutiendo ahora también entre ellos le llaman de talit filosofía no son los parias son anteriores a las invasiones vean como se complica pero al mismo tiempo voy a leer el artículo que pondré también en la página en mi curso el curso este en mi página web en un artículo titulado los extractivistas epistémicos y francotiradores Atahualpa Oviedo Freire se refiere a mi persona al tratar el tema del extractivismo epistémico no puedo menos que agradecer a Atahualpa voy a decir no lo tomo como un poco pa el espíritu de él es un poco pa voy a decir me agarra como enemigo y me pega duro yo voy a hacer como las danzarinas de Knossos viene el toro y cierra los ojos el toro y atropella la danzarina y de pronto el toro dice no golpeé nada abre los ojos y no hay nadie y mira para atrás y la danzarina está parada atrás ¿por qué? porque vino el toro y la danzarina que es una muchacha esbelta y atlética en el culto al toro de Knossos allá en la primitiva Grecia no agarró y le dijo al toro 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 y pa puso el pecho y le hizo pedazo no era más inteligente vino el toro y había practicado saltar sobre y agarrando sus cachos daba una vuelta se apoyaba sobre la espalda y caía parada y hay cerámica de Knossos que se ve al toro y la danzarina que está dando vuelta y queda parada y el toro dice ¿y dónde está mi enemigo? y entonces se da vuelta como en el toreo y la ve allí y la vuelve a encarar y y a la tercera vez el toro ya dice mejor no intento más porque esta es más hábil que yo ese es el diálogo y no el atropello él me atropella un poco quiere torear yo como la danzarina de Knossos entonces digo no puedo menos que agradecer porque le agradezco de que me haya dicho cosas muy interesantes a sus reflexiones ya que me advierten con claridad de problemas que siempre he enfrentado pero que exigen nuevos desarrollos que voy a incluir el mismo Simón Bolívar al hablar de nosotros en la carta de Jamaica ¿quiénes somos? ¿qué vamos a hacer con el gobierno? cuando indica la dificultad de saber situarnos en la historia para buscar un gobierno que nos convenía en realidad en realidad se refería solo a los criollos hijos de los españoles nacidos en pueblo americano en el suelo americano decían ¿quiénes somos? ciertamente los miembros de los pueblos originarios no tenían ninguna duda de su historia y su origen no preguntaban ¿quiénes somos? aunque quizás no tenían le digo algo ya a Taboalpa plena conciencia que procedían de los pueblos que durante milenios vinieron del extremo oriente y bajo las influencias polinésicas recientes sacar la lengua de huichilopostri en la piedra del sol es un saludo polinésico ¿qué tendrá que ver los navegantes polinésicos con huichilopostri azteca? muchísimo porque habían llegado a nuestras costas cientos de expediciones polinésicas y tenemos palabras tenemos el camote tenemos muchísimas cosas y los incas a los cuales pertenece a Taboalpa tienen palabras como pucara que es la fortaleza que es polinésica y los mapuches de Chile tienen instituciones como el cacique que se llama Toki que es de Samoa que son las mismas costumbres de Nueva Zelanda y Australia entonces los mapuches no saben que tampoco son pueblos originarios de América sino que vinieron por Berín y fueron influenciados por Samoa quiere decir que pueblos originarios cuidado originarios de Asia venidos claro que no hace poquitos años hace 30 mil años 20 mil años y los esquimales están pasando ahí tienen una patita un pie en Berín y otro en Alaska son los últimos venidos esos son asiático americanos se dan cuenta y ya empezó el diálogo ya empiezo a desarmar el fundamentalismo que dice nosotros somos los únicos que estamos aquí siempre no siempre no casi siempre deseo comenzar a pensar el tema abierto por Atahualpa ya que pareciera que sus reflexiones que agradezco cerrarán el camino una cierta problematización que solo intento iniciar y plantear y sin certeza absoluta de poder resolverla definitivamente estamos empezando y está muy interesante la cosa estamos empezando por primera vez en serio la lógica de la analogía es el método de la filosofía de la liberación la analéctica que hemos trabajado recientemente dos semestres aquí en grupo de reflexión puede que nos sirva para dar los primeros pasos de un diálogo que se ha originado hace mucho allá cuando Salazar Bondi dijo existe nuestra filosofía no existe la filosofía en nuestra América es esta pregunta lo que pasa que debió preguntar existen nuestras filosofías en nuestra América en plural y que nos llevará tiempo llegar a un consenso válido entre latinoamericanos empecemos la discusión es verdad que la palabra latinoamérica es ambigua y el mismo Walter Miñolo en un libro muy interesante que cito porque de paso doy biografía la idea de latinoamérica va desarmando el concepto toda la época colonial éramos las indias occidentales no era América Latina cuando surgió la palabra América Latina desde la influencia francesa desde el siglo 19 entonces con razón Atahualpa dice el aviayala en nombre de América se ha tomado como consenso llamar a nuestro continente como le llaman los cunas de Panamá un pueblito chiquito entre cientos de pueblos latinoamericanos se podría llamar el tehuantisuyo o se podría llamar como los toltecas pero se ha optado por llamar el aviayala a lo interesante que conversando con un cuna cuna de Panamá me dice mira cuando yo estaba en Roma estudiando y como era estudiante pobre nunca podía comer bien y todo yo la verdad estuve 10 años en Europa y nunca estuve en un restaurante de los que se paga según un menú no me alcanzaba el presupuesto durante 10 años comía en el restaurante universitario en Francia perfecto hasta con una botellita de vino porque los franceses son exigentes para comer pero en Alemania un sucrut bastante pesado unos chorizos y como tenía un marco comía lo que venga era un nívoro pero me dice para comer mejor una vez por año yo me iba a la embajada de Indonesia y ahí se festejaba el día patrio y entonces había gente que vigilaba para que no se colara cualquiera dice yo entraba a la embajada y los guardias me dejaban pasar porque soy igualito que los indonesios y es un cuna de Panamá del cual hemos adoptado el nombre de Abiyayala o es decir ese pueblo indonesio se movió hacia el sur y otra parte se movió a América y son los cunas vienen del Asia así que hasta el nombre de Abiyayala debe venir del Asia ni es americano bueno esto para al fundamentalista empezarle a bajar el nivel es decir más humilde compañeros todos hemos venido de afuera menos los mestizos que son mayoría y que de paso no reivindican casi nada bueno sí la raza cósmica Vasconcelo pero se la inventó un criollo que tampoco era un mestizo en el caso de Vasconcelo y no tenía toda esta problemática que yo estoy planteando aunque solucionaba la cuestión porque hablaba de una raza cósmica pero unívoca o análoga y además no es problema de raza es problema de cultura porque no estamos hablando de genes estamos hablando de cultura pero es bien es verdad que la palabra latinoamericana es ambigua pero vamos vamos a usarla porque es una de las que indica todos esos pueblos que están desde el norte del río Colorado ya que incluye grandes espacios de los que hoy se llama latinos hasta la tierra del fuego que los onas ocuparon por hace 12 mil años entonces si entramos hace 30 o 40 mil años y a los 12 mil años según la arqueología llegaron a tierra del fuego les duró el camino como 20 mil años un kilómetro por año por mil años un kilómetro por mil años 20 mil kilómetros en 20 milenios quiere decir entonces que no era un kilómetro por año era poquito se puede caminar rápido fueron bajando llegaron al fondo y volvieron porque cuando llegaron los invasores de Europa los tupi guaraní que habían bajado empezaban a subir al Caribe invadiendo el Caribe así que todos nosotros pasamos por Berín mejor dicho todos los que entre nosotros son pueblos originarios que son muy poquitos aquí porque acá según veo en las caras o son criollos o son mestizos la mayoría bueno desearía en primer lugar indicar desde el inicio un rasgo común o semejanza no de identidad hegeliana universal de la distinción analógica de todos los pueblos que habitan este inmenso territorio de América Latina ¿cuál es la semejanza? la S vamos a partir de la semejanza al menos los llamados pueblos originarios que de no descubrirse mejores rutas ignotas por la arqueología y la historia debieron cruzar Berín para pasar desde el Asia hacia nuestro continente al mismo tiempo que aproximadamente el Homo Sapiens ingresaba en Europa 30.000 años antes de la era común el Homo Sapiens entró por primera vez a Europa y destruyó a los hombres del Neandertal y al mismo tiempo entró a América y no había Neandertal ni nadie así que se expandieron más fácilmente los Neandertal eran un tipo de Homo muy parecido a nosotros pero eran más fuertes más grandes más pesados y tenían menos desarrollo craneal los Homo Sapiens tenían mucho más desarrollo cerebral y eran mucho más ágiles eran pesaban los que pesan hoy los más pequeños 60 kilos mientras que un Neandertal pensaba como 90 de media era más pesado y entonces el más inteligente y más ágil se los comió a los pobres Neandertal y no quedó ni uno de paso qué problema somos todos victimarios de los Neandertal pero no nosotros los europeos no los homos que pasaron por aquí así que los europeos no habían pensado tenían ya costumbres antiguas de comerse otros hombres que después van a ser las colonias bueno hace miles de años 30 o 40 mil llegaron por oleadas a nuestro continente hasta de Lavia Yala hasta los Selknam Onas y otras etnias en el extremo sur del continente hace unos 10 mil años o es decir lo que quise decir al fundamentalista que dice nosotros estamos de siempre le voy a decir desde casi siempre miles de años sí pero no de siempre sólo hace 500 años se produjo la invasión del continente por parte de pueblos más occidentales los más occidentales del occidente que van a chocar con los más orientales del oriente la conquista españoles primeros y portugueses después llegaron de otras regiones geográficas espaciales y históricas entonces con otras costumbres lenguas religiones etc produjeron con su presencia agresiva infinita violencia sobre los originarios habitantes el verdadero primer holocausto de la modernidad desde 1492 le hace mi librito 1492 hijos e hijas de las indias y del conquistador machista patriarcal y este español nació el pueblo mestizo tan antiguo como América Latina no el aviallala como América Latina América Latina le vamos a llamar a la América que surge después del siglo XV el único autóctono el mestizo que se originó en nuestro suelo que será dominada por el criollo y el racismo y el racismo moderno que se ejercerá indiscriminadamente sobre otros grupos como lo muestra Aníbal Quijano en el tema de el racismo Aníbal Quijano gran marxista dice no son las clases el modo de clasificar la dominación en América son las razas Marx no lo sabía hay que distinguir lo que Marx pudo descubrir y lo que Marx no pudo descubrir con lo cual no hay que dejar a Marx fuera del asunto sino hay que conocer muy bien Marx pero no el marxismo leninismo es otra cosa y va a ser parte también de la discusión con Atahualpa que me tira al marxismo como eurocéntrico con eso Atahualpa ya no va a poder hacer una crítica al capitalismo y no estoy de acuerdo con él poco después en realidad desde el comienzo del siglo XVI en ciertas regiones que explotaron productos tropicales fueron llegando como mano de obra campesinos africanos como esclavos en el Caribe Brasil Venezuela Colombia Centroamérica y en otras regiones como el sur de Estados Unidos fueron traídos de afuera contra su voluntad y en situaciones inhumanas también voy a decir los pueblos originarios los criollos y los afros todos de afuera así se encontraron viviendo sobre el mismo territorio cuatro pueblos formados cada uno por muchos otros que lo el trágico y frecuentemente injusto transcurso de la historia puso a vivir simultáneamente sobre la misma madre tierra queremos en estas líneas para comenzar un diálogo a largo plazo meditar sobre un hecho ontológico una semejanza que vamos a tener los cuatro grupos el encontrarse naciendo aquí y ahora y solo después de nacer vivimos y tomamos conciencia de ambos momentos que vivimos y que estamos juntos en la misma madre tierra sin haber tenido ninguna responsabilidad previa ni mérito ni castigo ni culpabilidad porque no hubo una anticipada decisión simplemente de haber nacido aquí ahora entonces una nota larga explico esto de que yo siempre pregunto en mis clases de ética quien de ustedes mereció vivir o más mereció nacer entonces muchos se quedan desconcertados primero porque nunca lo habían pensado y después porque en la pregunta de Sartre que le responde Merlot Pontí Sartre quiere que tengamos una libertad original total ser libres y Merlot Pontí le dice a Sartre en la fenomenología de la percepción lo siento pero nuestra libertad es limitada por ejemplo no fuimos libres de existir ¿por qué? y porque no éramos tan simple no se puede tener mérito para nacer nacemos y entonces más igual en Azteca significa deudor ¿deudor de qué? de la vida ¿por qué? porque fue un don punto no lo merezco me la dieron gratis y los Tupi y Guaraní a partir de ese don dicen la existencia consiste en pagar a los dioses el don de la vida recibida a Ñamandú la palabra absoluta ¿y cómo se hace para pagar el don? dando gratuitamente y se hace picadillo la economía capitalista en vez de vender y comprar tengo que tener una economía del don eso eran los Guaraníes eso fueron las reducciones jesíticas y eso fue el primer socialismo utópico antes de los socialistas utópicos europeos y el socialismo nació en América y lo inventaron los indios y ellos creen que fueron los socialistas utópicos de Europa en el siglo XVIII esos leyeron los textos jesuitas que organizaron una economía del don entre los Tupi y Guaraní que es superior al capitalismo ahí ya tengo una idea de lo que puede ser una economía humana una economía que organiza el don miren que simple una idea así no más que secundaria y se torna explosiva la economía del comprar y vender es eficaz pero no está hecha según el criterio vida al fin es suicida pero lo veremos después si el aquí de Atahualpa es en los Andes porque él dice yo soy un hombre de los Andes ecuatoriano y alaba un gran amigo que conocí en Agen Joseph Esterman que desde que leí su libro la filosofía andina me dije esta es un gran libro de alguien que sabe la filosofía europea pero que descubre originalmente la filosofía quechua de una manera muy precisa filosófica y que por suerte Atahualpa habla muy bien de él ya coincidimos en algo un europeo ni siquiera creo yo que haya hecho quizás uno de los libros más importantes de la filosofía de los quechuas es posible también sin ser hacer entonces él dice yo soy un 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 primitivo habitante de los andes como ecuatoriano quechua y entonces yo ya dialogando le digo y debo decirte que yo mismo nací en los andes es mi aquí en mi mendoza nativa donde desde que tengo recuerdos y razón sabía la existencia de un puente del inca en la montaña que es una enorme roca que pasa de un río por arriba o es decir una gran roca que un río en las montañas se pasa abajo pero uno usa la roca y esa la usaban ya los incas en mi provincia que queda más al sur de santiago en argentina y el imperio inca llega hasta popayán en colombia es mucho más grande que el imperio romano entre gibraltar y el jordán el imperio romano hay como cuatro mil kilómetros pero de popayán al maule hay como seis mil entonces el imperio inca era más grande que el imperio romano nací en los andes y a mis doce años llegué hasta los cuatro mil quinientos metros de altura de las montañas el cerro denominado san bernardo por el camino del inca que en un valle que se llama uspayata a tres mil kilómetros de cusco uspayata es una palabra quechua igual que tunuyán huaymayén y todos los nombres de mi provincia son todos quechua quiere decir que los dos hemos nacido en los andes que tiene como origen a los quechuas nadie me puede quitar esa determinación ontológica de haber nacido aquí en el aviayala mendocino casi chileno tierra de los huarpes viviendo junto al sanjón que era un riachuelo huaymayén que también tiene etimología quechua por ahora no reflexionaremos sobre el vivir y como vivir en esa espacialidad cultural solo me detendré en el previo meramente nacer aquí en el aviayala el mero nacer en la espacialidad ontológica del aquí habría que leer a heidegger pero es interesante el primer alumno latinoamericano de heidegger se llama carlos astrada estuvo en 1932 en freiburg hacha se me terminó el tiempo gracias por anunciármelo la compañera puntual seguiremos la próxima porque el tiempo se ha acabado voy a seguir reflexionando sobre la espacialidad donde nacemos que fue sugerida por un filósofo criollo que empezó a pensar la filosofía quechua que se llama rodolfo kush y que distinguió el ser en el mundo de heidegger del estar en el mundo y es interesante kush fue el alumno primero de carlos atrada que es el más grande filósofo de la primera parte del siglo XX en América Latina alumno directo de heidegger que piensa el ser en el mundo que lo pensó kush y que kush empezó con ello la filosofía quechua pero yo digo antes de ser en el mundo y de estar en el mundo yo debí nacer la natalidad del mundo ya va a ser una semejanza analógica de todos indios criollos mestizos y afros y eso va a ser un punto de partida que nos va a permitir empezar a desarrollar un diálogo pero voy a tener que reconocer que no soy indígena y no puedo volver a nacer en el vientre de una india y hablar el quechua como en mi lengua materna pero soy latinoamericano y lo que voy reflexionando es que sería fundamentalista el decir los no indígenas para afuera o como el choyo que le dijera los primitivos para afuera o el mestizo que dijera los blancos y los indígenas y los negros para afuera porque nuestro color es la raza cósmica que hacemos hemos nacido acá y es lo que los griegos llamarían un destino inevitable y ahora a fraternalmente comenzar a construir nuestro mundo aguantándonos o satisfaciéndonos de la distinción que tenemos que es más rica que la univosidad mire si todas las flores fueran rosas al fin ya ninguna sería bonita porque estarían todas rosas lo bueno como dicen los indígenas que en el valle hay muchos tipos de flores y eso hay pluriversalidad de culturas aún en las culturas del sur y entonces empezamos un nuevo capítulo como dialogamos con distintas filosofías en América Latina cada uno sabiendo sus limitaciones y aprendiendo los otros quiere decir que en el diálogo sur-sur hay a su vez un diálogo interno al sur-sur y hay también una colonialidad en el sur y hay también una modernidad colonial que domina a otros grupos en las colonias y cuya capacidad de dominación que son los criollos la tuvieron en avanzarse como modernos ante las otras culturas y entonces nuestras élites en tanto modernas ven a los indígenas criollos y afros como atrasados entonces superar la modernidad del norte es también superar la modernidad en las élites que usaron la modernidad como medio de dominación y ahí viene la descolonización epistemológica de nuestros grupos dominantes y se empieza a hacer ahí un tremendo cuestión que son temas novedosos planteados de otra manera que antes seguimos la próxima clase hola una pregunta gracias